Música 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 Si sabe cómo le pone la carita Si se la pone la carita mala Oh, buena Ay, a uno lo amarra por la mano Y a otro lo amarraba Por los pies Y a uno lo amarra por la mano Y a otro lo amarraba por los pies Y para más todo el momento Dale y no le daba Ah, 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 ah Oh, my way ¡Suscríbete al canal!